Yo la pasta de dientes ahí de repente como que no la tapo bien y así. O sea, ya empiezan los conflictos maritales. Sí, ya empiezan, ya empiezan, claro. Oye, ya más de un año de novios. Llevamos un año, dos meses, sí. Y llevamos como tres meses viviendo juntos y pues empieza a salir todo. Dinos un secreto así, algo que te moleste de... Híjole, maldito Derbez lo que le enseñó a la niña. Pues bueno, la verdad es que es medio desordenada, ¿no? O sea, cuando cocina, lo que le digo es, lo que uses hay que guardarlo, ¿no? ¿Rompes los huevos? O sea... O sea, te molesta mucho. O sea, me molesta mucho que dejes sucia la cocina. Ah, ok, no, pues dilo así, güey. Oye, trae cosas de su papá, Islin, porque ya me imagino a la hora del cuchicuchi que le digas, oye, vamos a hacer... Oígame, ¿no? O ¿qué te pareció? Fue horrible, fue horrible. No, eso fíjate que no. No, todo.